Oración de la mañana de hoy viernes 18 de marzo de 2022 Sean bienvenidos queridos hermanos a este espacio oración de la mañana que la gracia y el amor de Dios esté siempre en sus corazones Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, en esta hora de la mañana venimos delante de tu presencia para alabar, para bendecir y glorificar tu nombre para darte las gracias por todos los beneficios que hemos recibido de tu bondad Gracias Señor por el don de la vida Gracias Señor por este nuevo día Un signo de tu amor, de tu misericordia para con cada uno de nosotros Gracias Padre Santo por enviarnos a tu Hijo Jesucristo como Salvador del mundo Gracias a ti Jesús de Nazaret porque nos enseñas y nos mueves a la oración Gracias Espíritu Santo porque habitas en nuestros corazones y nos regalas tu gracia en esta hora de la mañana Gracias Señor por todo lo que nos permitirás vivir durante este día Gracias Señor porque desde ahora nos estás preparando nuevas experiencias Permítenos Señor que todo este día sea en alabanza, en gloria y en honor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos vamos a invocar a llamar la presencia del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más mi Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Por eso con fe y con confianza te decimos Señor que vengas sobre cada uno de nosotros Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye la nuestra Infunde en nosotros la gracia de tu amor Envía a tu Espíritu Señor y se renovará la faz de la tierra Ven Espíritu Santo a morar en el interior A morar en el corazón de cada uno de nosotros que te llamamos, que te invocamos con fe Ven Espíritu Santo y regálanos un nuevo Pentecostés Actualiza en nosotros las gracias que derramaste sobre la Virgen María Sobre los apóstoles en aquella mañana santa Donde tu gracia y tu amor impregnó los corazones Ven Espíritu Santo, ven con el don del entendimiento Para poder comprender todo lo que tú nos quieras enseñar en este día Ven con el don de consejo para saber tomar buenas decisiones Frente a las distintas realidades que nosotros vivimos a diario Ven Espíritu Santo, ven con el don del santo temor de Dios Para que hoy todos lo hagamos movido por ese celo interior De agradar a Dios, de ser buenos con Dios, de hacer lo que Él nos manda Ven Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de la piedad Para acercarnos continuamente ante el altar de Dios, ante su presencia Para experimentar allí el amor y la ternura de un Dios que está con nosotros Ven Espíritu Santo de Dios con el don de la ciencia Para poder penetrar en el misterio de Dios Para poder entender poco a poco todo lo que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros Y en razón de esto, poder darle a los demás esa experiencia de Dios viva, grande Que puede haber en este momento en nuestro corazón Como la lluvia que cae y no regresa Hasta empapar todo con su bendición Con este canto rocido de tu espíritu Haz que caiga tu lluvia Señor Como la lluvia que cae y no regresa Como la lluvia que cae y no regresa Hasta empapar todo con su bendición Con este canto rocido de tu espíritu Haz que caiga tu lluvia Señor Fecundar Con torrentes de gracia Fecundar Derrama tu fresca unción Fecundar Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Fecundar Fecundar Con torrentes de gracia Fecundar Fecundar Derrama tu fresca unción Fecundar Fecundar Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Marchito en mi corazón Como el incienso Como el incienso Que sube a tu presencia Fecundar Lleva mi vida A tu corazón Con tu abrazo Que aviva y renueva Ven fecundar Fecundar mi vida Señor Fecundar Fecundar Con torrentes de gracia Fecundar Fecundar Derrama tu fresca unción Fecundar Fecundar Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Fecundar Fecundar Con torrentes de gracia Fecundar Fecundar Derrama tu fresca unción Fecundar Hasta que ya no quede nada Marchito en mi corazón Marchito en mi corazón Queridos hermanos Les invito para que Escuchemos la lectura Del evangelio del día de hoy Sabemos que el Señor Todos los días Nos habla A través de su santa palabra Dejemos que su evangelio Interpele nuestros corazones Y nos llene con su gracia Nos llene con su amor Tomado del evangelio de San Mateo En el capítulo 21 Versículos 33 y siguientes En aquel tiempo Dijo Jesús a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Había un propietario Que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre La arrendó a unos labradores Y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos Envió sus criados A los labradores Para percibir los frutos Que le correspondían Pero los labradores Agarrando a los criados Apalearon a uno Mataron a otro Y a otro Lo apedrearon Envió de nuevo Otros criados Más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último Les mandó a su hijo Diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores Al ver al hijo Se dijeron Este es el heredero Vengan Lo matamos Y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo Lo sacaron de la viña Y lo mataron Cuando vuelva El dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestan Hará morir de mala muerte A esos malvados Y arrendará la viña A otros labradores Que le entreguen Los frutos a su tiempo Y Jesús les dice No han leído nunca En la escritura La piedra que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Por eso les digo Que se les quitará a ustedes El reino de Dios Y se dará a un pueblo Que produzca sus frutos Los sumos sacerdotes Y los fariseos Al oír sus palabras Comprendieron Que hablaba de ellos Y aunque intentaban Echarle mano Temieron a la gente Que lo tenía Por profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús de Nazaret Bendito seas Por esta palabra Tú que eres grande Tú que eres poderoso Tú que eres el enviado Del Padre Tú que eres el Hijo El Heredero Ayúdanos En esta hora De la mañana Para que En nuestros corazones Se aparte Todo deseo Malo Todo sentimiento De querer Arrancar la palabra De nuestros corazones En el momento En los momentos En los cuales Señor Hemos rechazado A tus evangelizadores No hemos escuchado A tus sacerdotes A tus profetas Te pedimos Perdón y piedad Perdón Señor Porque En muchos momentos Con nuestras actitudes Negativas Lo único que estamos Diciendo interiormente Es lo que gritaba Aquella multitud Crucifícale Crucifícale Piedad Señor Porque también Nosotros somos Responsables De todos los sufrimientos De todos los padecimientos Tú viniste a este mundo Para sanar El pecado Para sanarnos De la herida Que causaba Muerte eterna Piedad Señor Misericordia Que podamos entender Que podamos comprender Lo que tú nos quieres decir A través de tu palabra Hoy Señor Queremos producir Los frutos Que el Padre del Cielo Pide de cada uno De nosotros Concédenos Esa gracia Señor Para que así Cumplamos Realmente La voluntad De tu Padre Que está en los cielos Señor En esta mañana Te consagramos Nuestra jornada El día Que apenas comienza Las actividades Que vamos a realizar El encuentro Que vamos a tener Con nuestros amigos Con nuestros compañeros Y aún con personas Desconocidas Bendice Señor A todos aquellos Con los cuales Nos vamos a encontrar Durante este día Nos unimos A la voz De la iglesia Con el cántico De Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los Que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que Libre de temor Arrancado De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que vienen En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te pedimos Señor Nos bendigas En esta hora De la mañana En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos De la Red De Intercesión Católica Que el Señor Los bendiga Los guarde Les ilumine Con la luz De su Espíritu Y que la Virgen María Los proteja El Espíritu Santo